El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visita hoy Algeciras para coordinar la respuesta del Gobierno en materia migratoria tras la llegada masiva de inmigrantes de las últimas semanas. El titular de Interior mantendrá una reunión de trabajo en la Oficina de Coordinación de la Administración General del Estado en el campo de Giroaltara, cuyo término el titular de la cartera de Interior visitará la Comisaría de la Policía Nacional y el Cuartel de la Guardia Civil de Algeciras con el objetivo de conocer de primera mano su labor fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico.